El más importante es, el más grande lado es, mi sonido y mi centro, te siente aquí. El más importante es, el más importante es, mi sonido y mi centro, te siente aquí. El más importante es, mi sonido y mi centro, te siente aquí. El más importante es, mi sonido y mi centro, te siente aquí. Gloria a Jesús. Dígame un fuerte amén cuando lo tengamos en esta mañana. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oremos al Señor Dios amado en esta mañana. Venimos una vez más delante de tu presencia en oración, Señor, pidiéndote que esta mañana puedas hablarnos de una manera especial y particular a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que esta palabra no vaya arriba ni abajo, sino vaya directo a cada corazón, Señor, que esta mañana pueda romper y quitar todo velo, toda atadura, toda cadena de nuestra vida y que esta palabra nos pueda libertar, Señor. Toma mi vida, toma mi lengua, mi boca para hablar con de nuevo esta palabra y yo también tomo autoridad, Señor, para predicarla. Me he consagrado, Señor, me he guardado para poder ser esta mañana ese instrumento que te dará la gloria y la honra. Ahora te pido tu respaldo, Señor, para que mediante esta palabra esté siendo predicada desde este púlpito puedan ocurrir milagros, sanidades, prodigios, Señor, y sea derramada una fe sobre tu iglesia y tu pueblo. Te doy gracias, mi Dios, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tome asiento esta mañana. Quiero hablar de un tema. Me voy a pedir un poquito de paciencia con mi garganta, hermanos. Hemos estado un poco malos. Pero quiero hablar de un tema esta mañana que usted lo va a ir conociendo poco a poco a medida. Me voy entrando en la predicación que el Señor ha puesto en nuestro corazón esta mañana. Juan, uno de los discípulos del Señor, algunos atribuyeron a Juan ser el discípulo amado, el discípulo más cercano de Jesucristo. Aquel discípulo que caminó siempre muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre que se caracterizó por tener, algunos teólogos y algunos eruditos de la Biblia dicen que fue un hombre que tenía un corazón muy tierno, hermanos. Es decir, un corazón muy generoso, era el más, hermanos, que tenía mayor templanza dentro de todos los discípulos comparado a un Pedro que era explosivo y violento y que era iracundo muchas veces. Juan es el autor de estas cartas, hermanos, y Juan fue uno de los hombres, hermanos, que también se tomó el tiempo para escribir cartas a los hermanos, cartas a los creyentes aquellos donde iban a predicar. Ellos establecían iglesias o se levantaban grupos de creyentes donde en estos grupos de creyentes los apóstoles o los discípulos estaban animando una y otra vez. Podríamos decir, hermanos, que parte del trabajo que hacían los discípulos o los apóstoles, además de levantar iglesias o reuniones en aquel tiempo, levantaban grupos de fe en cada lugar donde iban. Ahí levantaban un grupo de fe, predicaban la palabra, dejaban un encargado y ellos se iban, pero nunca perdían el contacto con aquella gente y les escribían cartas para ver cómo estaban. Esto era el medio de comunicación que había en aquel entonces. No había Facebook, hermano, no había WhatsApp para ver cómo va la reunión, no había correos electrónicos. El medio para comunicarse eran a través de las cartas y era la forma de comunicación efectiva que había. Y en una de estas cartas, hermano, en esta segunda carta, Juan escribe y posteriormente ya lo había hecho a través de la primera carta, pero en el verso 4, él responde una petición a una pregunta que él había hecho antes y que le encontramos a ver cómo estaba el estado de la iglesia. Y los hermanos de este lugar le comentan que los hermanos están bien, los hermanos están perseverando, los hermanos están caminando en victoria, los hermanos están siempre siguiendo adelante. Y dice en el verso 4, léalo conmigo por favor, dice mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos, verdad, andando en la verdad. Cuando leemos, lee el verso 1, escribe el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Había una persona a quien él directamente le escribía y esta persona tenía hijos, pero no solamente hijos físicos, sino que también hijos espirituales. Y dice algunos de tus hijos caminando en la verdad conforme al mandamiento del padre. Mira el gozo del apóstol al darse cuenta que sus hijos o los hijos espirituales están perseverando y caminando en la verdad. Si hay algo, óigame bien por favor, es tu iglesia amada, si hay algo que nos llena de mucha satisfacción a nosotros los pastores, a nosotros los líderes, es saber hermanos que ustedes están perseverando día a día en el evangelio. Levante la mano los que están perseverando en este lugar hermano. ¿Y por qué decimos perseverar pastor? Porque caminar en el evangelio es para valientes. Caminar allá afuera en el mundo no cuesta hermanos, pero caminar negándose a los deseos, caminar negándose a la voluntad nuestra, caminar negándose a los deseos de la carne, eso es para valiente. Por eso es que decimos perseverando y muy parte de perseverar hermanos es caminar en la verdad. Y quiero hablar esta mañana de bendiciones de caminar en la verdad, aunque no es el título de mi predicación, usted ya lo va a ir conociendo. Pero caminar en la verdad hermanos es un estilo de vida, es decir, que significa lo que estaba diciendo el apóstol. Caminar en la verdad es caminar en una vida que nada debe, dicen por ahí, nada teme. El que nada debe, decía mi mamá, nada teme, si tú no debes nada, no te preocupes. Caminar en la verdad es un estilo de vida que cuando uno anda caminando en la verdad tiene paz. ¿Cuántos aquí tienen paz de estar caminando bien con Dios y se sienten en plenitud hermano? Usted dice no le debo nada a nadie, no tengo nada con nadie, no me escondo de nadie, no estoy ocultándome o tratando de ser otra persona, sino que estoy en paz. Qué lindo es caminar en la verdad, una de las cosas que más nos liberta a nosotros hermanos es caminar en la verdad, esa satisfacción de usted salir a la calle y saber que no tiene problemas con nadie. Me decía un hermano hace mucho tiempo, pastor todas las mañanas me levanto orando y cuál es su oración, le pregunté yo, que no me vayan a matar. Esa era su oración y por qué dice eso, le dije yo, ah pastor tengo muchos enemigos, me dijo. Antes cuando yo no era cristiano yo me metí en problemas con muchas personas, me metí en problemas con mucha gente, hice muchos enemigos. Ahora que vine al Señor mi vida ha cambiado, pero pastor yo tengo muchos enemigos allá afuera y mi oración todas las mañanas, así le estoy siendo franco con esto, es que no me vayan a matar. Y era un hombre que andaba en la calle hermanos y andaba viendo para todos lados y alguien lo seguía. ¿Será eso caminar en la verdad hermano? No. ¿Qué pasa cuando uno tiene algo contra alguien hermano? ¿Verdad que se anda escondiendo, lo anda evadiendo? Eso no es caminar en la verdad, caminar en la verdad es un estilo de vida donde tú te sientes libre de ser quien eres. Caminar en la verdad es caminar en la verdad es caminar en un momento de tu vida donde tú sientes paz hermano en todo tu entorno, pero sobre todo tienes esa paz con Dios que no te la da nada ni nadie. Caminar en la verdad es un estilo hermano donde la paz de Dios llena nuestro corazón. Caminar en la verdad es caminar en una vida que agrada a Dios. Una de las satisfacciones y una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, si usted camina bien con Dios, Dios no le va a negar nada a usted. Si usted es una persona que está caminando en la palabra de Dios, está agradando a Dios con su caminar, tenga por seguro algo, Dios no va a negar nada a nuestras vidas. Pero por qué nos cuesta tanto caminar en la verdad, pero por qué nos cuesta tanto andar en la verdad, hermano? Le voy a hablar esta mañana y aquí me entro ya el mensaje. Por qué nos cuesta tanto andar en la verdad? La primera razón, si usted puede tomar nota de esto, es la mentira misma. Por qué hermano, no andamos en la verdad, si andar en la verdad es un estilo de vida que trae bendición. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, las bendiciones de caminar en la verdad. Por qué nos cuesta tanto, por qué nos cuesta tanto, por qué nos cuesta tanto caminar en la verdad, por qué caminamos en lo contrario. Y qué es lo contrario a la verdad? La mentira. La mentira. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, lleva implícito un factor llamado mentira. Yo le pregunto cuántas mentiras ha dicho usted hasta ahorita en la mañana. Algunos no dijeron que venían a la iglesia, yo me voy a dar una vuelta al unicentro. Por qué le dio pena decir que venía a la iglesia? La verdad, mami, ya voy a venir y a dónde vas, hijo, me voy a dar una vuelta por ahí. O viene el joven y viene caminando para la iglesia con la Biblia y todo en la mano. Y ve a sus amigos y esconde la Biblia. Y para dónde va? Ahí va a comprar algo. Mira, hermano, nos cuesta andar en la verdad porque nos gusta caminar en la mentira. Y la mentira, hermanos, dice la Biblia que hay un padre de toda mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira, hermanos? Satanás. Él es el padre de toda mentira. Una persona que vive en mentira es una persona que no está siendo guiada por Dios, que no está caminando por la palabra, sino que probablemente está caminando con la influencia del enemigo. Y ahí andamos en la mentira. Y nuestra vida, hermanos, comienza a volverse una gran mentira. Por ahí dicen que por cada mentira que nosotros digamos, vamos a tener que decir 10 mentiras más. Y por esas 10 mentiras que digamos, vamos a tener que decir otras 10 más por cada esa. Y una mentira se convirtieron en 100 mentiras. ¿Por qué nos cuesta andar en la verdad? Porque vivimos en un entorno, hermanos, de mentira. Hay gente que como miente con tanta facilidad. Hay gente que como vive en una mentira todo el tiempo, vive mintiéndole a la gente. Pero aún más tremendo es que viven mintiéndose a sí mismo. Mire, le pedimos hasta a la gente que nos mienta. Mira, aunque no me querrá, pero decime que me amás, pues. Así somos. Yo sé que no sentí nada por mí, fulana. Pero por lo menos decime que me amás. Y vivimos y nos gusta estar viviendo en una. Nos cuesta andar en la verdad porque nos gusta estar, hermanos, en la mentira. Y mentimos. ¿A qué se dedica usted? Y ya mentimos. Las parejas, los esposos, le mentimos a las esposas. Y viceversa. Mi amor, ¿y cuánto ganas? Y el hombre tal vez gana mil, pero le dice trescientos. ¿Por qué mentimos? Cuando alguien quiere conocer a alguien. Ya me va viviendo a lo que quiero llegar. Cuando una persona del sexo opuesto quiere conocer a la otra. ¿Cómo se presenta? ¿Verdad que nos presentamos? Y ya vamos, hermanos, con la mentira delante de nosotros. Fíjese que yo soy arquitecto. Decirle que sos maestro de obra. Y ahí vamos, no, es que yo, yo tengo mi empresa. Y ahí vamos, hermanos, innecesariamente mintiendo. Pero aquí vamos entrando más al mensaje. ¿Por qué entonces mentimos? Si no andamos en la verdad. Póngame atención al mensaje. Porque esto es de una estructura, este mensaje. ¿Por qué nos cuesta caminar en la verdad? Porque nos gusta estar en una mentira. Pero ¿qué nos lleva a mentir? Y aquí es el título, hermanos, de este mensaje. Que yo quiero compartir con ustedes. Y es cuando nos convertimos adictos a la aprobación de otros. ¿Por qué mentimos? Porque nos gusta estar siempre siendo aprobados por los demás. Me presento como lo que no soy para lograr la aprobación. Hay hermanos que se presentan delante de uno. No vinieron ahora. Pero se presentan con un gran currículum espiritual. Para lograr la aprobación del pastor. Y no tenemos que lograr la aprobación de los hombres. Tenemos que buscar la aprobación de nuestro Dios. ¿Por qué nos cuesta caminar en la verdad? Hermano, porque vivimos en una mentira. ¿Pero por qué mentimos? Porque todo el tiempo hay una necesidad humana. Y aquí vamos entrando ya a lo bueno. Nos gusta sentirnos aprobados para los demás. Porque es una necesidad humana. Los seres humanos, hermanos. Nos gusta ser parte de algo. Todos aquí, hermano. Todos aquí tenemos algún determinado tipo de afición a algo. Todos, todos. Aquí tenemos una, algo que nos relaciona a todos nosotros. Es la parte espiritual. Y todos estamos asociados directa o indirectamente en este lugar que llamamos iglesia. Que es el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y todos, hermano. Estamos buscando aprobaciones. Todos con todos. Entramos a un grupo para sentirnos aprobados. Ayer me mandó, yo estaba viendo un mensaje que alguien lo posteó en las redes sociales. Acerca de, de, que el programa se llama Antisocial, se llama. Porque hoy todo es a través de las redes sociales. Y decía, y como decía una película que, que la vimos con mis hijos. Que, que donde salía, como es que se llama, donde sale Lady Hacker. El Emojis. Vimos una película con mis hijos llamada Emojis. De todos los voladitos que usted y yo ponemos en el WhatsApp para enviar la carita feliz. El yogur de chocolate que ponemos. Y todo lo demás, todo lo demás que, que ponemos ahí en los, en los celulares y todo eso. Pues con mis hijos estamos viendo la película. Y un carácter le dice a otro carácter. Es que si no nos dan like. No existimos. ¿Para quién usted se toma la foto? Para ganar la aprobación de un like. Y ayer miraba esto en las redes sociales. Un programa que se llama Antisocial. Que se en contra de todo esto. Y una muchacha conoce a un joven. Y le pregunta, mira, dame tu, ¿cómo apareces en el Facebook? Y le dice el joven, no tengo Facebook. No tengo, es más, no uso redes sociales. ¿Cómo le dice? Sí, no uso redes sociales. ¿Y cómo voy a conocer qué es lo que comes todos los días? Porque hay una locura ahora de tomarle fotos a los huevos estrellados y a los frijoles con queso y crema. ¡Mira qué locura! Y ahí andamos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está en el gimnasio si no pone la foto frente al espejo? Estamos viviendo en un tiempo, hermanos. En este momento, en la actualidad de nuestra sociedad, que estamos buscando desesperadamente aprobación. Mujeres quieren sentirse aprobadas por hombres y cuando buscan esto, están deshaciendo su valor y la identidad que Dios les ha dado. Buscamos la aprobación. Hoy existe algo, hermanos, y muchos saben estos términos. Los jóvenes lo saben muy bien. El famoso sexting. ¿Usted sabe qué es el sexting? Es enviar fotografías de desnudos a través del WhatsApp o fotografías provocativas. ¿Por qué una mujer tiene que enviar sus pechos a otra persona, a un hombre? ¿Para qué? Para buscar la aprobación. ¿Por qué tenemos que poner una foto con un café que diga Starbucks? ¿Por qué nos da aprobación de un falso estatus? ¿Por qué ponemos un montón de fotografías o de cosas? ¿O por qué mentimos? Porque estamos desesperadamente buscando aprobación. Hay un hermano, yo un día lo tuve que exhortar. Yo lo amo mucho al hermano, pero siempre me bebía diciendo pastores que viera yo en el mundo. ¿Cómo andaba dinero? Ah, en el mundo, pastor, yo me iba a los mejores restaurantes. Viera, pastor, yo siempre andaba un día. Le dije, ya no me hable del mundo. Le dije. ¡Ya basta! De decir, es que fíjense que yo me puedo al fulano y me puedo a tal político y me puedo. Hermano, no me importa, le dije yo. No trate de buscar una aprobación con esto. Usted es lo que es, por lo que Cristo ha dicho que usted vale. Hermanos, ¿por qué no andamos en la verdad? Porque andamos buscando desesperadamente aprobación. Mujeres, les digo, como hombre, no busques la aprobación. Jovencita, no busquen la aprobación. Delante de los hombres, tú eres quien tú eres. Eres preciosa, eres amada, eres gloriosa, así como Dios te hizo. Pero tienes que andar en la verdad. Porque en la verdad, una de las bendiciones que tenemos en la verdad, es que encontramos nuestra verdadera identidad. No tenemos que andar buscando la aprobación y menos allá afuera en el mundo. Pero estamos en este tiempo, en esta sociedad que desesperadamente está buscando aprobación. Está buscando desesperadamente ser alguien. Y los medios, las redes sociales y todo el poder de influencia, hermanos, que tenemos, las fuerzas estructurales que marcan las sociedades, nos están empujando a buscar aprobación. Pero, ¿a qué grado ha llegado la aprobación? Hoy en día, dentro de la iglesia. Y es que hoy en día, para yo invitar a alguien a la iglesia a predicar, un día invito a un pastor, más o menos importante, hace años para atenderlo en la iglesia, le envío una invitación con una hermana muy amada. Y le digo, hermana, lleve esta carta, vaya a invitar al pastor, nos gustaría tenerlo en la iglesia. Estábamos en el antiguo local. Los que conocieron el antiguo local, eran humildes, hermanos. No teníamos cerámica ni nada. Era el piso de concreto quebrado, y con un par de hoyos, la lámina, hermano, como a dos metros arriba de nosotros, canaleada con un calor del infierno, todos los domingos, hermano. Ahí salíamos tostados, porque en lo que el sol daba, el vapor nos caía, y yo, hermanos, era algo tremendo. Y bueno, qué decirle tantas cosas. Pero ahí, somos felices hoy, pero también éramos felices antes, hermano. Ahí alabamos y adoramos al Señor. No nos importaba nada. Y ahí Dios hizo grandes cosas. Pero enviamos la invitación a un pastor. Y recuerdo que este pastor me mandó a preguntar, número uno, cuánta gente había en la iglesia para venir. ¿Cuánta gente tiene la iglesia? Y bueno, yo le mandé a decir, hermana, dígale cuánta gente tenemos. Éramos como 150, 200 máximas personas, un domingo máximo. Y nos mandó a decir que lo sentía mucho. Que por esa cantidad de personas, él no se movía. Lo sentimos mucho, pero no me muevo. ¿Y dónde está la iglesia? En lo urde. ¿En dónde? En lo urde. En el centro de lo urde. Y nos canceló la invitación. ¿Qué buscaba esta persona? Aprobación. ¿Qué busca un líder? Que busca un servidor dentro de la iglesia hoy en día. Porque muchos buscamos la aprobación y vivimos en una mentira y no andamos en la verdad. Porque andamos buscando aprobaciones. Pero dentro de la iglesia también hay servidores, hay líderes que están queriendo ser aprobados aún por lo que hacen. El día que tú buscamos la aprobación, hacer por lo que hacen, quiero decirte que le está robando la gloria a Dios. Porque lo que hacemos, porque lo que hacemos, dice la palabra, somos siervos inútiles, que hacemos solo lo que tenemos que hacer. Pero andamos buscando la aprobación. ¿Y qué tal lo hice, hermana? Lo hice bien. A mí me alegra que la gente me diga, pastor, qué tremendo mensaje. A mí cuando me lo dicen, yo agacho la cabeza y le digo gloria a Dios, hermano. Hermanos, con mucho amor y gracias y me gozo que usted se goce en las predicaciones que le gusten. Bendito Dios, pero no espero la aprobación de ustedes. Si quiero que la palabra llegue, que el mensaje te guste, por supuesto, que sea lo que Dios ha puesto en el corazón. Pero hermano, no estoy predicando para ver si a ustedes les gusta. Porque yo tengo que buscar la aprobación de mi Dios en lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo? Caminando en la verdad. Yo no voy a dar mi ofrenda. Yo no voy a dar mi diezmo para que me vean. Yo lo voy a dar porque quiero encontrar la aprobación y la bendición de Dios en lo que yo haga. Lo mismo es el servicio. No caminamos en la verdad, hermanos, porque estamos buscando ser aprobados. Hay muchos hombres en la Biblia que buscaron ser aprobados, hermanos. Hay, buscaron ser aprobados. Sansón buscó ser aprobado, dice la Biblia, por una mujer. Buscó la aprobación. El error más grande que podemos encontrar en nuestra vida es buscar nuestra aprobación en otra persona. Es que si tú me decís que me amas, yo soy feliz. No te vayas a ir, fulano, porque si se vas, te va a mi vida. Esa es tu aprobación. Y estamos todo el tiempo queriendo ser aprobados por lo demás. En nuestros trabajos. Alguien escribía en una, en las notas, ahorita vamos a comenzar el tiempo de las, de las elecciones. Y usted sabe, yo no me meto en política ni nada de esto. No me interesa, lo mío es el ministerio y lo mío es el espiritual. Pero a veces veo como los hermanos, si se pelean por eso. No han venido ahora, hermano, no han venido. Pero a los hermanos de repente, y un hermano le ponía a otro, es que ya viste las obras que hizo, mi, mi, mi alcalde le ponía. Y la otra hermana le pone, y por qué le tengo, y por qué tengo que agradecer las cosas que hizo el alcalde, Si eso lo hace con nuestro dinero. Si eso es lo que tienen que hacer. Gracias por el puente que nos hicieron, pero, pero si eso es lo que está llamado a hacer. Tú y yo no podemos ser aprobados en lo que Dios nos ha llamado. Un día me saqué, una de mis notas más altas en matemática fue un 7.9. Yo, hermanos, les soy honesto, no fui muy bueno para matemática. Yo soy mucho más inteligente que algo para matemática, aleluya. Pero bueno, para matemática fue un dolor de cabeza. Y siempre en matemática, yo era de que la pasaba con 6, 5, 4, 3. Pero un día me sacó un 7.9. Me sacó un 7, los que saben que les cuesta matemática, saben que significa que un 7.9 hay. A su nombre, hermanos. 7.9 y voy con mi mamá. Mami, me saqué 7, estaba yo como en séptimo, octavo grado. 7.9 mamá. Y voy donde mi mamá. Y le digo, vaya hijo, te felicito, me dijo, así me alegro. ¿Qué me va a comprar? Le dije yo. No le miento, ¿qué me va a comprar, mami, por lo que me saqué? Y como mi mamá, ustedes conocen a mi mamá, hermano. ¿Y por qué te tengo que comprar algo? Me dijo. O sea, por mi 7.9. Ve si eso es lo que te tienes que sacar siempre, ándate de aquí, me dijo. Eso nos pasa a nosotros. Queremos que Dios nos bendiga porque siempre hicimos una cosa buena. Si es lo que estamos llamados a hacer. ¿Me estás entendiendo? Dios, para Dios no es opción que sea bueno o medio bueno. Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que Él quiere, que nosotros andemos en la verdad. Es que no es opción. Señor, hoy, 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 hoy no me, hoy te prometo que no me tomé esto. Qué bueno que no lo hizo, hermano. Pero estás llamado a ser testimonio. Estás llamado a ser testimonio. No le pidamos a Dios que nos premie por lo que Él nos ha llamado y hacer. Yo no creo que estoy haciendo algo excepcional, predicando. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si no lo hago, hermano, Dios me pasa mi factura. Pero el error de buscar la aprobación es que estamos buscando la aprobación en algo más. Y nos interesa mejor aprobar a la gente, que la gente nos dé su aprobación, a que Dios nos dé su propia aprobación. Una de las cosas más bellas que yo he recibido en una palabra profética es que el Señor un día me llamara por mi nombre. Hay un pastor, hermanos, estábamos en una iglesia recibiendo un culto. El pastor, pues no me conocía. Yo llegaba a la iglesia. Y recuerdo que comenzó a caer una unción tan preciosa, tan grande en ese lugar. El culto se detuvo a media palabra, hermano, estaba predicando. Y cayó una presencia del Señor. Yo estaba, hermano, en una iglesia como unas doscientas personas. Cuando de repente este pastor comienza a ver así y me señala. Yo no lo conocía a él. Yo iba a la iglesia de vez en cuando por una amistad. Pero él no me conocía a mí. Yo estaba muy tierno en el Señor, hermano. Sí, y desde que yo recibí al Señor, yo me metí con todo mi corazón al Señor. Pero una de las cosas más preciosas fue lo que escuché ese día de parte de ese pastor. En una palabra profética, él me dijo, Jaime, tú eres Jaime, ¿verdad? Y yo dije, este hombre, ¿cómo sabe mi nombre? Y no es que ese hombre lo supiera. Y me dijo el Señor ese día, Jaime, yo conozco tu nombre. Y yo conozco tu caminar. Y desde que has caminado conmigo, vivo pronunciando tu nombre. Hermanos, yo caí de rodillas llorando. ¿Sabe, hermanos? Yo venía del mundo. De una vida que no agradaba a Dios. De una vida de pecado. Pero cuando me entregué a Cristo, comencé a caminar con Él. Y dejé de buscar la aprobación allá afuera. Y comencé a buscar la aprobación de Dios. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero caminar como a ti te gusta. Yo quiero conquistar tu corazón. Y ese día que el Señor me dijera algo, marcó mi vida. Una cosa que yo sé, hermanos, es que Él conoce mi nombre. Pero te tengo una noticia. Él también conoce el tuyo. Y ¿sabes qué? Nunca lo va a olvidar. Cuando sus hijos caminamos en la verdad, Él nos conoce. Él nos conoce, hermano. Él conoce nuestro nombre. Él sabe que estamos buscando su aprobación. Y no la aprobación del mundo allá afuera. El hecho que esta mañana hayas venido aquí, es porque has venido a buscar la aprobación de Dios en esa decisión que quieres tomar. Señor, ¿qué hago? Es tu voluntad o no es tu voluntad esto. ¿Qué hago, Señor? Que sea tu voluntad. Eso es buscar la aprobación de Dios. Hemos llegado a un punto que le hemos dicho al Señor. Señor, si esto es tuyo, lo queremos. Pero si esto no es tuyo, tampoco nosotros lo queremos. Cuando buscamos la aprobación de Dios nosotros, hermano. Cuando andamos en la verdad. Y número dos, tome nota de esto. Cuando nosotros aceptamos su voluntad. ¿Por qué quieres el trabajo que quieres? ¿Para aparentar algo que no eres? ¿Por qué quieres tener lo que quieres tener? ¿Para decirle a los demás y creerte superior a los demás? Eso no es caminar en la verdad. Dame una casa, Señor, porque les quiero demostrar a aquellos que yo tengo más. Estás tratando, tratando de buscar aprobación. Pero cuando buscamos la aprobación de Dios, hermano. Él nos bendice mucho más sobreabundantemente de lo que esperamos. Váyase al Salmo 86, por favor, conmigo. Salmo 86. Versículo 11. Dice la palabra. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Para que tema tu nombre. Salmo 86, 11. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Para que tema tu nombre. Note que este Salmo dice. Caminaré yo en tu verdad. Porque tú afirmarás mi corazón. La tercera bendición de caminar en la verdad. Es que somos afirmados. Si hay algo que necesitamos en la vida. Y por eso es que buscamos aprobación afuera. ¿Sabe por qué, hermano? Es porque no estamos afirmados. No estamos afirmados. La primera afirmación, hermanos. Cuando Jesucristo nuestro Señor. Esto siempre me ha impactado a mí. Cuando Cristo nuestro Señor. Comienza su ministerio. Es bautizado. Por Juan el Bautista. Se va al Jordán. Llega donde Juan y le dice. Juan bautízame. Juan le dice. No soy digno yo de bautizarte. No soy digno ni de desatar las correas de tus sandalias. Le dice. Pero conforme a lo que esté establecido. Voy a bautizarte. Y Juan el Bautista. Bautiza a Jesús. En el Jordán. Al momento de. Es sumergido. Y es emergido. Al momento que emerge. Tome nota de esto. Se abre en los cielos. Y una voz en los cielos. Dice. Este es el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Momento. No dijo eso. He aquí el Salvador del mundo. Tampoco dijo eso. He aquí el Cordero. Tampoco dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. En el cual mi alma se complace. La primera palabra de Dios Padre para su hijo es afirmarlo. Lo afirma en lo que es. Por eso que yo prediqué un día. Antes que el título. Nulo. Es lo que eres. A nosotros no nos hace un título. Sino que nos hace lo que somos. ¿Por qué buscamos afirmación? Aprobación allá afuera. Porque no somos afirmados. Si me pueden ayudar ahí. Con la niña por favor. Me pueden ayudar si está ahí con el sonido. Óigame. ¿Por qué buscamos la aprobación? Porque no estamos afirmados. ¿Qué trae caminar en la verdad? Afirmación. A ti te pueden venir a decir cualquier cosa. Pero si tú sabes lo que eres. Nadie te mueve de donde tú estás. Tú no eres capaz de esto te dicen. Tú nunca lo vas a lograr. Pero cuando tú sabes lo que eres capaz. Y sobre todo porque tienes a Dios. Es mentira el diablo. Dice usted. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios me va a abrir puertas a mí. Ustedes me ven aquí derrotado. Pero Dios me va a levantar en su misericordia. Y Dios me ha prometido. Y tú estás afirmado en la palabra. Y ahí vas. Ahí vas. Me sentaron un día. Usted mejor no debería ser el pastor. Me dijeron. Teníamos quizás como unos cinco meses que abrimos la iglesia. Estoy hablando hermanos. Hace 15 años atrás. Tenía yo en aquel entonces 20 años. Y recuerdo que una hermana me dijo. Usted mejor casi diciéndome si no ayuda no estorbe. Usted, yo creo que usted no tiene el llamado de Dios, me dijo. Yo creo que usted mejor debería darle este privilegio a otra persona. Y yo le escuché y todo. Yo siempre escucho a la gente. Y le dije gracias. Y cuando me levanté, hermano, me fui llorando. Me fui llorando a buscar la presencia del Señor. Le dije, Señor. Si yo no estoy aquí. Si yo no soy la persona que tú has llamado para esto. Entonces yo me hago a un lado. Pero si tú me has puesto, entonces afírmame. Afírmame. Y Dios comenzó a afirmarme. Y Dios comenzó. A afirmar. Lo que necesitamos muchos aquí, hermano. Es estar afirmados. Le voy a decir. ¿Quién es usted esta mañana? Escúchenme bien, por favor. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene un padre celestial. Y se llama Jesucristo. Te ama tanto que dio su vida por ti. Él te dice esta mañana. No temas. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Soy tu padre. Que estaré contigo. Todos los días de tu vida. Nada ni nadie te va a poder hacer frente. Afírmese. Afírmese. El Señor te dice esta mañana. Yo soy tu sanador. Yo soy tu justicia. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu pastor. Fírmate. Va a venir el diablo. Va a querer anular eso. Y como el que no está firme. Anda buscando la aprobación afuera. El diablo me dice. A mí tú no eres capaz. Y yo lo reprendo, hermano. Porque yo sé. El Dios en quien yo he creído. Yo sé el Dios que tengo, hermanos. Yo sé el Dios. Que está detrás de mí. El Dios que me ampara. El Dios que me sustenta. Y ya no busco la aprobación allá afuera. Busco la aprobación de Él. Le dijo que bendición dice. Enseñame que va tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Afirma tu corazón. Hay algo precioso que los padres debemos hacer con nuestros hijos. Afírmelos. Afírmelos. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos? Te amo. ¿Cuántas veces fue hombre de la casa que usted le dijo a su esposa? Te amo. Pastor, allá en el 80 ahí. ¿Te acuerdas el 10 de octubre? El terremoto, el 86. Ese día, pastor. Cuando estaba temblando. Mi amor, te amo. No la ha firmado. Por eso la esposa calladita. Ahí está. Se mira al espejo. Qué gordita estoy. Ya no le gusto así. Así son las mujeres. Así son las mujeres. A las mujeres hay que afirmarlas. Day by day. Día con día. Fírmela. Mi amor, qué bonito ese pelo. ¿Te gusta, mi amor? Ay, yo pensé que no te había fijado. Y usted en su cabeza, ¿qué se habrá hecho? Pero está lindo, mi amor. Y se lo dice, ¿por qué? Porque usted se lo dice en la verdad. Afírmela. Porque la mujer se mira todos los días al espejo. Y lo primero que se ve, se mira ella misma. Pero más que verse ella misma, está buscando la aprobación de su esposo. ¿Sabían eso ustedes? Hombre, esto, este secreto vale millones allá afuera. Aquí se lo estoy dando gratis. Aquí se lo estoy dando gratis. Se mira. Se mira, se busca. Y para que vea ejemplos. Mi amor, ¿te gusta el vestido? ¿Cierto o no es cierto? Yo tengo que andar en los almacenes, hermano. Y esperar media hora a una hora. Que mi esposa se prueba cinco o diez vestidos. Y no se lleva ni uno. Y ahí se da la vuelta y se prueba. Mi amor, ¿te gusta? Está bonito. No, no te gusta, me dice y se va. Y yo tengo que decirle una, dos o cinco veces más. Está bien bonito, está chula. Mi amor, está preso. Para que logre y se afirme. Y cabal en donde yo le dije el montón de cosas. Ahí usted se llevó. ¿Sabe qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Presentarnos como obreros aprobados, dijo Pablo. Aquí estoy, señor. Esta mañana he venido a la iglesia. No he venido a ver, a buscar la aprobación de nadie. Mucha gente se viste, hermano. Y venga guapo, guapa, hermosa, preciosa la casa del Señor. Pero no te vistas para ser aprobada por alguien. Viste, te alegra tu corazón para ser aprobada por tu Dios. Aquí estoy, señor. Y qué lindo es nuestro Dios. Que como nuestro Dios, no lo impresiona nada. Miren, hermano. Al Señor no le impresiona nada por cómo vengamos. Si venimos de marca, sin marca, ajados, planchados. El Señor son lo de menos. Él, uy, esta si vino más. O este vino más. Tampoco el Señor le impresiona cuánto nosotros demos. ¿Sabía de usted, hermano? Si Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Si Él no necesita de nuestro dinero, hermano. Aquí vengo, Señor. Aquí está. Aquí está, mire. Mejor presentemos. Aquí estoy, Señor. He venido con mi corazón para caminar en la verdad. Y me voy a ir esta mañana de la iglesia a caminar en la verdad. Ya no voy a buscar la aprobación. Quiero cerrar con esto. Cuando Jesús comienza su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto. Para ser probado, dice la Biblia. Literalmente dice la Biblia, para ser tentado. ¿En qué iba a ser tentado Jesús? En la parte humana, por supuesto. De la aprobación. Si tú eres Dios. ¿En dónde lo tentó Satanás tres veces? En su aprobación. Si tú eres Dios. El diablo anda con una gran bomba, hermanos. Queriendo aprobar un montón de gente. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. El diablo quiere que vivamos de su aprobación. De los likes. De lo que dice la gente. Por eso, hable lo que hable la gente de usted. Que no le importe si usted está haciendo las cosas bien para Cristo. Y caminando en la verdad, hermano. Que no le importe lo que hable. Porque usted no vive de la gente. No vive de la aprobación. Pero al diablo le gusta andar aprobando. ¿Viste cómo te dio? Se le caso. Agarra eso, hombre. Agarralo. Esa oferta agarralo. Y ahí viene el diablo aprobándonos. No necesitamos buscar aprobación, hermanos. Ya Él nos aprobó. Nada de lo que usted y yo hagamos. Nos va a ser salvos, hermano. Por eso es que Dios dejó la salvación. Gratuita. Para que nadie se jactara un día diciendo. Es que yo he sido salvo porque me fui de rodillas de aquí hasta Santana. Es que yo he sido salvo porque me... No, no. Para que nadie se apruebe en esto. Dice la palabra en Efesios. Que la salvación es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuándo nos aprobó el Señor? Cuando vino a morir en la cruz por nosotros. Ahí nos aprobó el Señor. Y ahora que nos ha aprobado y nos ha afirmado. Estamos llamados. A caminar en la verdad. No hay gozo más grande, hermanos. Que caminar en la verdad. No hay alegría ni plenitud tan grande. Que nosotros estemos. Caminando en luz. Muchos dijo. Andan caminando en la verdad hoy. Muchos. Andan en plenitud. Sabiendo. Que no tienen y no le deben nada a nadie. Porque no buscan la aprobación. Sino que lo que han venido a buscar esta mañana. Es ser aprobados por el Señor. ¿Qué buscas esta mañana, hermano? ¿Qué buscas? Voy a terminar con esto. De mis padres aprendí este tipo de expresiones. Que usualmente yo se las digo a muchas personas con quienes hablo. Tanto de mi mamá como de mi papá. Yo aprendí este tipo de expresiones. Ya estamos viejos. Como queriendo decirle. Ya no estamos para andar con. Complicándonos la vida. Se lo digo como. Me lo dicen ellos. Y se lo puedo decir en confianza. Ya estamos viejos, hermano. Ya no andamos para andarnos complicando la vida. Estamos. Para disfrutarla con Dios. Para eso estamos. Ya no busquemos la aprobación. De nadie en este mundo, hombre. Definámonos por Cristo en este año de logros. Y si te ven venir para la iglesia. Ya estoy viejo. ¿Qué me importa lo que diga la gente? Si Cristo me sostiene. Si Él me sustenta. Es lo único que me importa en la vida. Mañana vas a llegar a tu trabajo. Vas a poner tu Biblia en tu escritorio. Y probablemente tengas que abrirla para leer algo. Para comenzar el día o hacer una oración. Te van a ver quizás mal. Te van a ver extraño. ¿Qué importa? Ya no busco la aprobación del hombre. Soy cristiano y en mis redes sociales. Pongo. Que amo a Jesucristo. Y no me avergüenzo. Hello. Hello. No me avergüenzo del Evangelio. No busco la aprobación de nadie. Entiéndanme. No me avergüenzo de mi Cristo. No me avergüenzo de venir a la iglesia y aplaudir. No me avergüenzo de andar una Biblia. No me avergüenzo de poner alabanzas en mi casa. Porque lo que me importa es su aprobación. Dele palmas al Señor esta mañana. Inclina. Incline su rostro. Hable con el Señor ahí donde está en ese lugar. Si has buscado la aprobación Allá afuera Si no has caminado en la verdad Y eso tiene razones Si has caminado en una mentira Es porque has buscado la aprobación Del hombre Ya no busques más la aprobación del hombre Yo quiero que ahí donde usted está Esta mañana usted Busque el rostro del Señor No tengo mucho tiempo ya Estoy terminando Pero quizás algunos aquí esta mañana Tienen que dejar de buscar la aprobación De lo demás Y afirmarse en Dios He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Cuantos quieren ponerse de pie Y cantar esto Y decírselo al Señor Yo he decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.